Empezamos con la información que se generó en el Pleno de la Asamblea Nacional que concedió esta madrugada con 99 votos, amnistías en bloque a 268 ciudadanos, muchos de ellos judicializados por ejercer el derecho propio y derechos reconocidos en nuestra Constitución, pero también aquellos que cometieron delitos comunes como terrorismo, atentados contra bienes públicos y privados, secuestro, agresión y sedición. Entre esos ciudadanos está la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el asambleísta Virgilio Hernández y el presidente de la CONAE, Leonidas Isa. Todo esto está relacionado con el delito de rebelión protagonizado en octubre de 2019. Es una decisión que viene desde nuestra conciencia, nuestra esencia, porque el movimiento Pachacuti es el único movimiento que siempre ha luchado en las calles defendiendo los derechos de los y las ecuatorianas y por defender estos derechos han sido perseguidos, criminalizados y hasta encarcelados. Y hoy con mucha justicia y con la bendición de Dios han obtenido esa libertad tan ansiada y tan esperada.